El rechazo al nuevo refrescazo unió hoy a tradicionales rivales, empleados unionados y empleados gerenciales de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Suiza-Dairy y Tres Monjitas. Silvia Gómez estuvo allí y nos trae sus reclamos. Empleados unionados y gerenciales de Coca-Cola, Pepsi-Cola, Suiza-Dairy y Tres Monjitas se movilizaron al Capitolio para oponerse a que como parte de la reforma contributiva, además del IVA de un 14%, se añada un impuesto adicional a los refrescos de 14 centavos por cada litro de refresco y en el caso de los jugos, un centavo por cada gramo de azúcar que contengan. Nuestro objetivo principal es detener el proyecto, detener el proyecto del refrescazo escondido, que se vaya a dialogar sobre campañas de educación pagadas por ambas compañías, pero no se le puede poner un impuesto al consumo. Si esto llega a su curso, puede haber un despido sobre un 30% de los empleados. Aparte de eso, todos los empleos indirectos que se vienen envueltos, la fábrica que te hace las paletas, donde se paletiza los refrescos, los rabs, todo lo que se utiliza dentro de la manufacturera para poner el producto en el punto de venta, el servicio de merchandiser, la ruta de los vendedores. Los representantes de la industria de los refrescos y los jugos invadieron el Capitolio, se movieron de oficina en oficina de la Casa de las Leyes, cabildeando contra el proyecto. La autora de la medida, la representante Luisa Pitigándara, delegó en la directora de su oficina legislativa para atender a los representantes de la industria. Los restaurantes van a tener que comprar una caja de refrescos entonces en 20 dólares, ¿cómo tú vas a pagar entonces un refresco a 5 dólares el vaso? No en pese a la presión de estos grupos, la representante Luisa Pitigándara se mantuvo firme en su postura de desalentar el consumo de los refrescos. A los niños no se les debe dar refrescos ni bebidas altamente azucaradas. ¿No cree usted que su proyecto pueda tener un afecto adverso sobre esta industria que redunde en pérdida de empleo? No necesariamente porque los números nos indican que nosotros hicimos los estudios que el 90% de la producción se exporta y a eso no le aplica el arbitrio. Ni un solo legislador recibió en persona a los trabajadores y los representantes de la industria de los refrescos y los jugos. Sus reuniones fueron con asesores y ayudantes legislativos. Para Telenoticias, Javier Avilés y Silvia Gómez.